Saludos, así es. Esta noche la policía realizó un recorrido en este sector Los Multis de los Guaricanos, donde varias personas fueron detenidas. El pánico y la tensión se apoderaron de los residentes en Los Guaricanos y es que ante la advertencia de que se realizarían fechorías, que fue difundida por notas de voz a través de la aplicación de WhatsApp, motivó a que esta noche se realizaran operativos en la localidad. El ministro de Interior y Policía informó que Santo Domingo Norte será intervenido de forma integral con todas las autoridades. Trabajando en todo el plan, se va a desarrollar en Santo Domingo Norte, hay una excelente actitud de colaboración de parte de todas las autoridades. Más temprano, los comercios cerraron sus puertas como medida de seguridad. La persona asustada, ¿me entiende? Un audio ahí que se regó en WhatsApp y nosotros, usted sabe, por temor, cerramos ese ramo. Porque nosotros sabemos lo que estamos temiendo, de que hacemos una balacera, anda ahí tantos muchachos y tanta gente inocente. Hoy la delincuencia le ha ganado la batalla a las autoridades, ya que comunidades como Guaricano y Villameya han estado en vilo. El Centro Educativo Adonai emitió una circular comunicando la suspensión de la docencia por las amenazas de agresión. Hay un alarme si las personas están alarmadas porque andan unos audios rondando, pero es una situación que no es verídica. Es más alarme que otra cosa, pero sí yo entiendo que el gobierno y las autoridades tienen que tomar cuenta en el asunto. En redes sociales circulan varios videos atribuidos a muertes que han ocurrido entre Guaricanos y San Felipe. Sin embargo, esto no ha sido confirmado por las autoridades. En tanto, según las informaciones, dos jóvenes que no fueron identificados resultaron heridos este jueves en la comunidad de Mata Los Indios durante una supuesta trifulca entre bandas. En este destacamento de prófugo de los Guaricanos aún permanecen parte de los familiares de las personas que fueron detenidas. Esta es toda la información que tengo desde el municipio de Santo Domingo Norte. Ahora yo retorno contigo al Centro de Noticias. ¡Gracias!